Calles de diferentes colonias resultaron con inundaciones derivado de las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este viernes 28 de agosto en el puerto de Coatzacoalcos. Una barda se cayó sobre la avenida Universidad de la Colonia Benito Juárez Norte sin que generara mayores afectaciones pues cayó del lado de la calle. Las calles y colonias más afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas fueron el Malecón Costero, Petrolera, Benito Juárez Norte, Pro Coroalor, López Mateos, Tierra y Libertad, Nueva Obrera, Villas del Sur y Fertimex. La mayor afectación se concentra en los vehículos principalmente de conductores que no miden las consecuencias y se arriesgan a querer pasar aún cuando el agua supera el metro de altura. Así lo confirmó David Esponda Cruz, titular de Protección Civil. Las calles México y Chihuahua de la Colonia Petrolera, Avenida Juan Escutia, Lerdo, Independencia, Avenida Universidad, Avenida 1, Jirafas y Román Marín son las que presentaron severas inundaciones. En algunos casos el agua superó el metro de altura al grado de cubrir por completo los vehículos. Esponda Cruz informó que hasta el momento no tienen reporte de afectaciones mayores ni de viviendas inundadas. No tenemos afectaciones mayores, no hay hasta ahorita, Fabi, únicamente encharcamientos, calles anegadas, pero sin embargo el agua está fluyendo de manera muy rápida. Los lugares donde se acumula habitualmente el agua que ya conocemos, como Juan Escutia y José Cardel, la petrolera en la México, allá por el Cerezo, aquí en el área del centro, el agua está fluyendo muy rápido. No hemos tenido reportes de casas inundadas hasta el momento aquí con nosotros. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil Estatal, se espera que las lluvias y tormentas disminuyan, pero se estarían concentrando en zonas de montaña y porción norte, mientras que una surada se desarrolla favoreciendo ambiente muy caluroso desde este fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.